El Instituto de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, se suma a la celebración nacional del Día del Niñez y la Recreación con una fiesta deportivo-cultural que se realizará mañana en el Patiduródomo Municipal. Para ello, el director de Indupal, Iván Ochoa Campo, invita a todos los niños y niñas a participar y disfrutar de una fiesta preparada pensando en los menores. Queremos invitar a todos los niños y especialmente a los padres de familia para que lleven a los niños, traigan a los niños el próximo sábado al Patiduródomo de la ciudad de Valledupar para que entre todos disfrutemos con actividades deportivas, lúdicas y recreativas el día y el mes del niño. Dentro de las actividades previstas para mañana en el Patidurónomo, habrá actos culturales, lúdicos, recreativos y deportivos, incluyendo show con títeres, payasos, grupos musicales, entre otros.